Montiveros levanta la pelota, nos ha engañado, balón bombeado de cabeza, Requena, Johnny pide en mano, atrapó la pelota el portero Zornuzarra. Nos ha engañado a todos, eh. Te recomiendo que vengas a la pantalla, a los CR, para valorar una mano del dorsal número 24 una vez que ha rematado a puerta, por favor. Te voy a poner el punto de la mano y ahora te pongo la dinámica como es un disparo a puerta, ¿vale? Dame la master ahora o algo más largo para ver el remate, ¿algo más amplio? Están bien colocados, ¿ok? ¿Vale? Gracias. Siéntese, por favor. La mano está extendida, te llamo, porque la mano está extendida y es un remate de portería. Penalti favorable al Villarreal B. O sea, ¿qué más da que estén los jugadores ahí, estén cerca? Él tiene que ir a la cámara, escuchar lo que le dicen de arriba y si cree que es penalti, pues penalti, si no, no.